Susana Parro 1 de 16 Esta es la prenda de entretiempo que no debe faltar nunca en tu armario. Es un clásico que siempre conjunta con todo, ya sea sobre unos pantalones, un vestido largo o un total look en camel. Para ir a la última, elíjela o ver si si con bonitos detalles en las mangas, pincha aquí para ver tu prenda 2 de 16. El estampado de lunares es una de las tendencias más atractivas de la temporada y se ha visto en desfiles como Burberry, Carolina Herrera o Dolce. Es una prenda versátil que puedes llevar con unas sandalias planas en tus looks de día o con unos bonitos zapatos salón en los looks de noche para una imagen más sofisticada. Pincha aquí para ver tu prenda 3 de 16. El mono de canalé es una pieza esencial de la tendencia effortless. Incluirlo en tu ropero te solucionará muchos estilismos, como este precioso mono de Easy Wear en tono nude. Otra tendencia. Combínalo con zapatillas bowling y cazadora vaquera para tus eventos diurnos o con unos mules de colores y vas de cóctel. Pincha aquí para ver tu prenda 4 de 16. Aprovecha la temporada de ofertas para invertir en básicos de calidad, como una chaqueta de cuero negra. Es un clásico de los 80, que sienta muy bien sobre cualquier prenda, ya sea con pantalones, faldas o sobre vestidos bojo. Toda mujer preocupada por la moda debería tener una en su armario. Pincha aquí para ver tu prenda 5 de 16. Una de las piezas que sabemos con toda seguridad que se encuentra en guardarropa de toda influencer. Y es que el mono de flores no deja indiferente a nadie. Aporta frescura y elegancia. Puedes llevarlo con una blazer al trabajo o con unas zapatillas para ir de shopping. Pincha aquí para ver tu prenda 6 de 16. Son el nuevo uniforme. Fluidos y de tiro alto, por los tobillos o largos hasta los pies. Los pantalones palacho los vamos a llevar en primavera y verano, y con toda probabilidad continuarán en invierno. Por lo tanto, otra pieza en la que invertir, funcionan igual de bien con zapatillas, sandalias planas o tacones. Como este modelo de Molly Bracken con pierna ancha y bolsillos a los lados. Pincha aquí para ver tu prenda 7 de 16. Las sandalias o mules, que respiran cierto aire retro, con tacón ancho y cómodo como estos de 7 centímetros de la marca Camper. Permite el looks elegante sin perder confort. Nuestro consejo, póntelos con todo y añádelos a la lista de imprescindibles. Pincha aquí para ver tu prenda 8 de 16. Un básico para esta temporada adecuado para recrear el estilo, preppy o heavy look inspirado en los uniformes deportivos de las universidades americanas. Llévalo con bermudas blancas o en tonos pastel. Pincha aquí para ver tu prenda 9 de 16. Las flores y las faldas midi plisadas son incondicionales de esta primavera y las hemos visto en multitud de desfiles. Clave de estilo, para darle un giro a tu look, utiliza un calzado que contraste como unas botas militares o zapatillas deportivas. Pincha aquí para ver tu prenda 10 de 16. La blazer de cuadros o versis con los hombros marcados es otra pieza imprescindible por su versatilidad. No te engañamos y te decimos que con ella puedes crear todos los estilismos que imagines. Como la llevan las influencers. Sobre los hombros a modo de capa o ceñida a la cintura con un cinturón. Pincha aquí para ver tu prenda 11 de 16. En la estación de las flores, el bolso mini es el protagonista. Con permiso de los capazos. De mano o para llevar a modo de bandolera, triunfan las versiones en tonos llamativos para destacar sobre los looks monocolor. Pincha aquí para ver tu prenda 12 de 16 porque debes incluirlo. En tu colección de bolsos. Sencillo, es el objeto más viral de 2018, favorito en street style, y ahora vuelve con fuerza renovado en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Realizados en fibras naturales, rafia, paja o mimbre los encuentras en versión mini, maxi, redondos, con flecos o flores. Dan un toque tribal al look. Pincha aquí para ver tu prenda 13 de 16 de inspiración masculina, sobria y única para hacerte vestir bien. Llévala con prendas que rompan con lo clásico como unos pantalones culot. Pincha aquí para ver tu prenda 14 de 16. Los zapatos de tacón estilo salón son trendy y perfectos para imprimir estilo a tus looks diurnos, pero sin renunciar al confort gracias a su tacón bajo. Junto al clásico negro, se llevan en colores vibrantes y alegres como el azul, amarillo o morado. Pincha aquí para ver tu prenda 15 de 16. Los vaqueros son una pieza imprescindible en tu armario. Llévalos con camisas y tops de tejidos delicados y suaves que contrasten con la textura denim. Los detalle alto marcan la tendencia de la primavera, como estos de corte, boyfriend. Clave de estilo, póntelos con una camisa blanca y sandalias, con un jersey clásico o con otra prenda vaquera para lograr un total look. Pincha aquí para ver tu prenda 16 de 16. No nos cansamos de esta moda de llevar zapatillas con faldas, vestidos o bermudas. Son cómodas y actualizan cualquier pieza clásica con las que te las quieras poner. Las de estilo bowling triunfan ahora junto a las ya clásicas deportivas blancas. Las encuentras en una gran variedad de colores y con más o menos plataforma. Pincha aquí para ver tu prenda. Esta es la prenda de entretiempo que no debe faltar nunca en tu armario. Es un clásico que siempre conjunta con todo, ya sea sobre unos pantalones, un vestido largo o un total look en camis. Para ir a la última, elíjela o ver si si con bonitos detalles en las mangas, pincha aquí para ver tu prenda. El estampado de lunares es una de las tendencias más atractivas de la temporada y se ha visto en desfiles como Burberry, Carolina Herrera o Dolce. Es una prenda de lunares. Es una prenda versátil que puedes llevar con unas sandalias planas en tus looks de día o con unos bonitos zapatos salón en los looks de noche para una imagen más sofisticada. Pincha aquí para ver tu prenda. El mono de canalé es una pieza esencial de la tendencia effortless. Incluirlo en tu ropero te solucionará muchos estilismos, como este precioso mono de Easy Wear en tono nude. Otra tendencia. Combínalo con zapatillas bowling y cazadora vaquera para tus eventos diurnos o con unos mules de colores y vas de cóctel. Pincha aquí para ver tu prenda. Aprovecha la temporada de ofertas para invertir en básicos de calidad, como una chaqueta de cuero negra. Es un clásico de los ochenta, que sienta muy bien sobre cualquier prenda, ya sea con pantalones, faldas o sobrevestidos bojo. Toda mujer preocupada por la moda debería tener una en su armario. Pincha aquí para ver tu prenda. Una de las piezas que sabemos con toda seguridad que se encuentra en guardarropa de toda influencer. Y es que el mono de flores no deja indiferente a nadie. Aporta frescura y elegancia. Puedes llevarlo con una blazer al trabajo o con unas zapatillas para ir de shopping. Pincha aquí para ver tu prenda. Son el nuevo uniforme. Fluidos y de tiro alto, por los tobillos o largos hasta los pies. Los pantalones palacho los vamos a llevar en primavera y verano, y con toda probabilidad continuarán en invierno. Por lo tanto, otra pieza en la que invertir, funcionan igual de bien con zapatillas, sandalias planas o tacones. Como este modelo de Molly Bracken con pierna ancha y bolsillos a los lados. Pincha aquí para ver tu prenda. Las sandalias o mules, que respiran cierto aire retro, con tacón ancho y cómodo. Como estos de 7 centímetros de la marca Camper. Permite el look elegante sin perder confort. Nuestro consejo, póntelos con todo y añádelos a la lista de imprescindibles. Pincha aquí para ver tu prenda. Un básico para esta temporada adecuado para recrear el estilo. Pre-Poiby look inspirado en los uniformes deportivos de las universidades americanas. Llévalo con bermudas blancas o en tonos pastel. Pincha aquí para ver tu prenda. Las flores y las faldas midi plisadas son incondicionales de esta primavera y las hemos visto en multitud de desfiles. Clave de estilo. Para darle un giro a tu look, utiliza un calzado que contraste como unas botas militares o zapatillas deportivas. Pincha aquí para ver tu prenda. La blazer de cuadros o versis con los hombros marcados es otra pieza imprescindible por su versatilidad. No te engañamos y te decimos que con ella puedes crear todos los estilismos que imagines. Como la llevan las influencers sobre los hombros a modo de capa o ceñida a la cintura con un cinturón. Pincha aquí para ver tu prenda en la estación de las flores. El bolso mini es el protagonista, con permiso de los capazos de mano o para llevar a modo de bandolera. Triunfan las versiones en tonos llamativos para destacar sobre los looks monocolor. Pincha aquí para ver tu prenda porque debes incluirlo en tu colección de bolsos. Sencillo, es el objeto más viral de 2018, favorito en street style, y ahora vuelve con fuerza renovado en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Realizados en fibras naturales, rafia, paja o mimbre los encuentras en versión mini, maxi, redondos, con flecos o flores. Dan un toque tribal al look. Pincha aquí para ver tu prenda de inspiración masculina, sobria y única para hacerte vestir bien. Llévala con prendas que rompan con lo clásico como unos pantalones culot. Pincha aquí para ver tu prenda. Los zapatos de tacón estilo salon son trendy y perfectos para imprimir estilo a tus looks diurnos, pero sin renunciar al confort gracias a su tacón bajo. Junto al clásico negro, se llevan en colores vibrantes y alegres como el azul, amarillo o morado. Pincha aquí para ver tu prenda. Los vaqueros son una pieza imprescindible en tu armario. Llévalos con camisas y tops de tejidos delicados y suaves que contrasten con la textura denim. Los detalle alto marcan la tendencia de la primavera, como estos de corte, boyfriend. Clave de estilo, póntelos con una camisa blanca y sandalias, con un jersey clásico o con otra prenda vaquera para lograr un total look. Pincha aquí para ver tu prenda. No nos cansamos de esta moda de llevar zapatillas con faldas, vestidos o bermudas. Son cómodas y actualizan cualquier pieza clásica con las que te las quieras poner. Las de estilo bowling triunfan ahora junto a las ya clásicas deportivas blancas. Punto. Las encuentras en una gran variedad de colores y con más o menos plataforma. Pincha aquí para ver tu prenda. Susana Parro 12 y 52 del mediodía. Pincha aquí para ver com tú. P�cha aquí para ver tú.